¡Eso es cariño! ¡Eso es cariño! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo! ¡A ver, ayúdame, Raúl! ¡Me han mandado aquí los productores que quieren que yo la lea! ¡Ándale, linda, Raúl! ¡Qué bonitas están en Tantores! 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 ¡La plus belle de un mundo! ¡La plus belle de un mundo! ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién te dice eso? ¡Carlo! ¿Quién te dice eso? ¡Mi novio! ¡Ay, me la mandó él! ¡Qué lindo! ¡La más bella del mundo! ¿En qué idioma te está hablando? ¡Pero plus te está diciendo! ¡No plus size! ¡No plus size, Raúl! ¡Carlito, carlito, carlito! ¿Qué significa plus? ¿Tú fuiste cómplices? ¿Tú fuiste cómplices? ¿Tienes algo que ver en esto? ¿Ahora sí? ¡Nos vemos! ¡Ahora sí! ¡Buenos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Sosotros! 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 ¡Gracias!